El Centro Internacional de Trabajo y Familia nació en 1999 con la idea de estudiar lo que pasaba en las empresas en relación con todo el tema de conciliación trabajo-familia y a partir de ese año que fue un poco el comienzo de estos temas en España, se fueron analizando año a año empresas de muchísimos sectores y se vieron datos de interés sobre estos temas. A partir de ahí, ¿qué sucedió? Muchas empresas se incorporaron a estos estudios, se intercambiaron buenas prácticas entre ellas y de alguna manera se fue difundiendo la necesidad de implantar estas medidas en todo tipo de empresas, grandes empresas, medianas, pequeñas. El Centro ha ido siguiendo la evolución de todas las empresas por el contacto que tenemos con ellas, directamente con directores de recursos humanos, con directivos y también a través de toda la labor que se hace junto con la investigación, toda la labor de difusión a través de jornadas, seminarios, congresos internacionales. Por ejemplo, este año celebramos el cuarto congreso internacional Trabajo y Familia que se celebra en Barcelona donde vienen expertos de todo el mundo a contar un poco cómo están trabajando estos temas, qué novedades y qué innovación existen en estos temas para luego poderlo trasladar a las empresas, que es lo importante en definitiva. Desde el IES como escuela de negocios estudiamos las empresas para dar soluciones a todo lo que ellas pueden necesitar y desde el centro se hace ese trabajo fundamental de buscar medidas y transmitirlas e implantarlas. Uno de los retos con los que nos encontramos actualmente después de 10 años de empezar a trabajar temas de conciliación es que efectivamente es un tema que muchas empresas han implantado, son conscientes, se habla muchísimo en prensa de este tema, pero no siempre tenemos unas estadísticas suficientemente positivas en este aspecto. Simplemente por decir algún dato de la última aplicación que hemos hecho, que hicimos además con Family Watch sobre haciendo un balance de 10 años de conciliación, pues las mediciones que hicimos en el 2006 reflejan que solo un 42% de empresas tenían medidas conciliadoras, hay diferentes niveles, pero básicamente en aspectos positivos ese porcentaje. En el 2010 esa medición nos da unas cifras mucho mejores, son un 63% de empresas que al menos son muy buenas en conciliación o están en un segundo nivel pero también tienen muchas medidas. Sin embargo seguimos con un 37% en el 2010 que o no tienen medidas o tienen muy pocas, o no satisfacen suficiente a los trabajadores. Entonces bueno, pues todavía nos queda un largo camino, el tema en la opinión y en general en los estudios es positiva, todo el mundo aprueba las medidas de conciliación y son muy bienvenidas, con premios, con jornadas, con seminarios, pero a la vez queda todavía un camino, por recordar ese 37% de empresas que no tienen ninguna medida o muy pocas, pues deberían unirse a este carro por lo menos. Cuando el centro de investigación se planteó por qué hacer esto, por qué meterse en estos temas, bueno la razón fundamental fue dar servicio a las empresas, averiguar si un tema era importante para las empresas y después ayudarles a implantar esas medidas. Cuando hicimos los estudios encontramos varios datos muy interesantes, cuando una empresa inicia un camino de flexibilidad sucede automáticamente que baja el asentismo, un tema que preocupa bastante en este país fundamentalmente. Luego los empleados clave también, se pierde menos talento, la rotación también disminuye y también hay un desciende del nivel de estrés que muchas personas pues sufren porque tienen que irse por la mañana a dejar a su niño, no llegan a tiempo, llegan tarde al trabajo, bueno y lo mismo a la salida. Y también pues aumenta también el compromiso de los empleados con esa empresa, porque son conscientes de que la empresa les está dando mucho y en consecuencia responden también de esa manera. The Family Watch ha conseguido aunar esfuerzos en torno a un tema tan importante como la familia. Nosotros trabajamos trabajo y familia, pero es verdad que no podemos estar informados de todos los aspectos que tienen que ver con la familia, entonces a través del boletín, por ejemplo, que recibimos de Family Watch, estamos completamente actualizados de la información a nivel nacional e internacional sobre temas de familia. Gracias por ver el video.